Bernardo le dice a Iván que qué tanto hundió a Sebastián en la indagatoria. Iván le dice que no sabe qué tanto y que tampoco le interesa. Gaviota le dice a su mamá que gracias a Dios no va a volver a ver a Iván ni a ese mundo de alimañas. Quiere que la dejen en paz de una vez. Mientras Iván dice que no cree que dejen salir a Gaviota del país y que se le va a dañar el viaje. Lucía le dice a Miguel que tienen que guardar el dinero y este le dice que no dejarle la plata ahí porque hay mucha gente que se hospeda en ese hotel. Y luego Iván es tan descarado que ve llegando a Sebastián a la junta y le dice que por fin apareció el prófugo. Y Sebastián muy enojado le dice que él lo tiene que sacar de ese problema. Iván le dice que no sea cínico que el que tiene que sacarlos del problema es él que los metió en eso. Sebastián no aguanta y le mete un puño. Sebastián está muy enojado y le llama cerdo a Iván mientras Bernardo lo agarra.